Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, esclavado, Señor, en la cruz, esclavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, me arrepiento, Señor, con dolor, me arrepiento, Señor, con dolor. Mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, mi Jesús, yo te pido que eres el perdón, Gracias.